Mientras aprendemos eso que es el, los escenarios, ¿no? Los escenarios de, el usuario del implementador y el usuario del, el usuario del, la vista del usuario y la vista del implementador, no sé qué te llaman, la vista del usuario y la vista del implementador. Entonces hay dos escenarios, ¿no? Hay dos escenarios en torno al tema, tipo abstracto de datos. Entonces yo les mencionaba que en realidad el, las personas hacen abstracciones, es decir, se imaginan, ¿no? Se imaginan cómo es el ADT y bueno, el implementador le hace, le hace creer, le hace creer lo que está, lo que está manejando, ¿no? Le hace creer que es eso lo que está manejando. Internamente él se ríe, ¿no? Porque el implementador lo dice, es una, es una lista, o es un trocito y éste lo lee como pina, ¿no? Sí, pero esa es la clave del éxito, ¿no? El usuario solo utiliza la clase, utiliza el ADT y lo utiliza el ADT y con eso hace su programa, su proyecto, gana plata inclusive con eso y el implementador solo tiene que hacer, ¿no? Hacer que el artefacto ese que está ofreciendo funcione bien. Muy bien, creo que vamos a comenzar. Lo que pasa es que hay personas entrando todavía, estamos disfrutando de. De ahí en el video, vamos a ver, vamos a ver que vamos a hacer la cola. Es el ADT-Cola, vamos a hacer un disco. En la película vamos a ver una implementación interesante. A ver, para el usuario el que usa las colas, ¿cómo lo ve? ¿Cómo la ve la cola? Y el que le digo, el cola, el cómo le imagina la cola. El usuario imagina que la cola, el que ha usado la cola entera, el imagina que están haciendo filas, como dicen nosotros, una fila de números 3, 8, y uno puede estar repetido. Y el que le dice, el cual se encuentra en frente de la cola. No estoy hablando de eso, de nada, que es el frente de la cola, y el que es el atrás de la cola. Si queremos hacernos los libros, hay que tener el crón, y hacer el frío, y hacer el frío. Y en realidad, los modelos no nos han sentido en el suelo. Por eso ahora algunos nos dicen en su... en su... en su paralisa, en su auto dice, no ríe. Ya es antiguo, o sea, no se lleve el monstruo de medio, ¿no? En su paralisa, no es la parte de esa unidad que es una vida que no está ríe. El paralisa dice, no lo suceda, me van a chocar. Pero ahora ya los jóvenes le ponen así. El miedo de... No tiene capacidad, pero no lo más. Entonces el usuario ve frente y atrás. Y él, él hace lo siguiente, ¿no? Dice, sacar, ¿no? Sacar de la cola. Él dice, él quiere sacar del usuario, ¿no? Él dice, saco de la cola. ¿Cómo queda todo? Bueno, él también se puede usar la programista Fox. Sí. O, el general es sacar del primero, ¿sí? Esto también se puede usar la programista Fox. Yo sé que como está... Ustedes dicen, está... Es exclusivo de la pila. No, no, no. O, el pila es sacar del primero. En cualquier... en cualquier estructura, ¿sí? O, es sacar del primero. ¿Qué pasa ahí en Instagram o eso? ¿Cuánto vale X? Comentario, a ver cómo queda todo. Tres. ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? Claro. Lo que saca se van a en la diable X, tres. ¿Y la cola queda? Ocho, tres o no. Prado, uno. Ocho, uno, tres, ¿no? Bueno. Entonces, ustedes dicen, ahora... Esta que está acá. Esta que está acá. Esta es la cola de la cola. ¿Sí? Y si decimos, este... Si decimos, este... ALT, adicional, insertar. La inserción en la cola, ¿a dónde va? Meter, insertar, ALT, adicional, ¿cómo se llama? La inserción, ¿cómo se llama? Se va al final de la cola, ¿verdad? Si digo ALT, o... Meter, insertar, como se llama la operación. Insertar al final de la cola, ¿no? No sería correcto decir PUSH. Porque PUSH tiene que insertar al principio, ¿sí? Entonces, en el caso de este sería un ALT, o un insertar. En la cola, la inserción se hace atrás. Y la eliminación se hace por delante, ¿no? Entonces, el POC. La eliminación se hace por delante. Sacamos el dinero, y... Y insertamos por... Por atrás, ¿no? Insertamos atrás. Claro. Si es que es una cola normal, la persona que llega del último, se inserta a la cola. Pues ocurre en la vida real. No puede ser una cola. Está correctamente... Los gringos le dicen... y... Y... ¿es que es la cola normal? Y... Estos son PUSH, ¿no? Esas son las cola normal. Por eso, es que, genéricamente, este es la... A la distancia de cola se les conecta. Muy bien. Ahora, este es el usuario, ¿no? este es el usuario, el usuario ve la cola así, le enseñamos como manipular la cola él no tiene por qué cambiar nada, le enseñamos como sacar de la cola como insertar de la cola cambiar lo que tiene, bla 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 ahora el implementador lamentablemente nosotros somos los implementadores no, me hubiera gustado ser usuario que vida más linda sería ser el usuario pero lamentablemente nosotros somos los informáticos y tenemos que nosotros hacer hacer los ADP ya sea para beneficio de uso nuestro o beneficio de un equipo o para también meterles a otros a otros necesitan una necesitan una clase una ADP, necesitan algo para su servicio muy bien ahora el implementador tiene varias opciones se llama representación ¿cómo digamos vamos a meter los datos? entonces el implementador el implementador somos nosotros ahora, ¿cómo rayos le vamos a creer esta mentira al usuario? nosotros creemos que es una cola de números están haciendo fila, digamos algunos números están haciendo fila el implementador ¿qué opciones tiene? a ver, ¿tiene varias? ¿tiene varias? ¿hola hola? una opción que tenemos cual sería ingeniero, en este caso la cola está implementado en nodos? no, no, no sabemos el yo como usuario no se ha implementado podríamos hacer push, up, up, alt, alt claro, pero digamos yo como usuario yo soy usuario en este momento yo no sé cómo está hecha la cola no sé qué daño yo soy usuario no sé cómo está hecha la cola solamente me están capacitando me están capacitando me están capacitando de cómo usar la pila usar la cola, ¿no? esto lo digo, ¿no? esto lo digo, ¿no? sí, me digo sí el usuario no sabe cómo está hecha la cola el usuario no sabe no sabe cómo está hecha la cola ah, el implementador sí el implementador sí sabe cómo está hecha la cola el implementador tiene varias representaciones no, porque no nos tratamos él tiene varias representaciones una de ellas es utilizar un vector ¿para cuándo? ¿no? sí sí sí, ¿no? una de ellas puede utilizar lo que se llama una cola lineal si querés lo que se llama lo que hacemos lo mismo es una implementación para usuario sigue siendo cola no se vayan a perder sino que esta es una una implementación utilizaron un vectorcito ¿se recuerdan? un vectorcito la cola lineal ¿no? y utilizaba un N digamos que tengo que uno hace falta una implementación ¿cuál? no no es una implementación mala sino aquí estaría 3 8 y un N que le dice hasta que casi ya el vector para utilizarlo ¿no? el vector el vector hace 3 que está allá entonces cuando decíamos sacar ¿qué pasaba? sacar entonces sacábamos de sub 0 ¿sí? entonces el usuario nos decía sacar y nosotros sacábamos de sub 0 del 3 de acá y recorríamos todas las todas las casillas recorríamos para allá esa sería la cola lineal esa sería la cola lineal ecualísima entonces recogemos sacábamos este 3 se lo sacábamos al usuario y recorremos este creemos que era 8 1 3 ¿no? entonces N ahora vale 2 ¿no? entonces decimos hasta la casilla número 2 estamos ah 8 1 3 1 y así si sacábamos de la cola sacábamos V sub 0 y recorremos recorremos los otros si nos dice insertar ¿qué hacemos? evolucionamos al final adicionamos hacemos N más más y V sub N igual al dato que tiene insertar ¿sí? entonces pero esto more esto more esto es en una terminología que usan el usuario no importa si lo hacen con cola lineal o se lo hacen con para el usuario sigue siendo una cola entonces no tendría sentido preguntarle por ejemplo a un preguntarle a un a un este preguntarle a un usuario decirle ¿qué es la cola lineal? ¿me entiendes, Jorge? sí, ingeniero él no sabe no tiene sentido porque él no sabe de qué rayos le estoy hablando él conoce la cola a una cola lineal cola circular etcétera eso es para el implementador eso es para el implementador no para el usuario ¿ok? eso es para el implementador no para el usuario muy bien entonces esa sería la primera ¿qué problema tiene esta implementación, Jorge? ¿tiene un límite definido? primero ¿y cuál es el otro problema? muchas iteraciones a borrar mucho proceso claro pero si n es la cantidad de elementos en la cola es o de n ¿no? o de n sería su complejidad imagínese imagínese que la cola tiene como que se manejan un vector de cinco mil casillas ya no importa ahí y hay mil mil elementos en la cola y nos dicen sacar ¿qué va a pasar? pues tengo que mover esos miles esos 999 tengo que moverlos hacia hacia la casilla cero ¿no? entonces digamos supóngase que el 3 8 1 3 arriba al lado derecho de la pizarra eso continúa en la casilla 4 casilla 5 hasta la casilla 1000 entonces hay 3 8 1 4 99 etc altísimo número hasta la casilla número 1000 y me dice sacar saco B sub cero saco el 3 pero tengo que recorrer 8 1 3 y todas las casillas tengo que recorrer y eso me lleva mucho tiempo entonces se le ocurrió una una solución ¿cuál sería? es hacer que el vector de vuelta o sea usar dos dos indicadores en vez del del n algunos le llaman cursor también cursor a esa n ¿no? que le dice hasta que casilla se utiliza entonces utilizar dos cursores ¿no? utilizar dos indicadores dos variables indicadoras que le digan donde empieza y donde termina y eso lo llamamos lo llamamos cola circular entonces en esta implementación la otra implementación que lo que digo con el implementador le llamamos circular y el que significa cola ¿no? cola circular es la implementación que trabaja el vector es la mejor implementación circular en que consiste todo esto ¿se le pone o no? ¿se le pone o no? ¿no? ¿se lo vieron? cuando vamos a hacer con poquitas casillas con poquitas casillas miren acá con poquitas casillas que tengo acá 3 8 1 3 otra vez ¿no? vamos que tenga 4 4 elementos entonces aquí está el frente 3 por el tercero por cosas de la vida y aquí es la frase ría donde es el nombre pero es el nombre de la frase o sea el número de la frase me refiero al número de la 5 si nos dice insertar insertar el 7 ¿qué va a pasar? el vía se aumenta entonces decimos V sub este es el elemento de la no V sub L igual a 7 esta V sub 4 igual a 7 ahora si sacamos si sacamos acá ¿qué pasa? le decimos sacar de la cola acá ¿se le pone? incrementamos F bueno sacamos F3 sacamos F3 y F aumenta a la siguiente F se va a un vector entonces esto se mueve ¿no? y F3 se lo devolvemos al usuario como hemos visto acá se lo devolvemos de F3 bueno al estar 3 acá no se ha borrado pero nosotros lo borramos para decir que estaba cierto lo que pasa es que va de F a L está el 3 aquí por supuesto pero lo borramos para decir que no se hace preocupar nada más ¿qué pasa si me dicen adicione inserta 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 adicione Entonces, el B sub R, el B sub C, el B sub R, el B sub R, y la cola queda 8, 1, 3, 7, 2. ¿Ok? La cola que era el usuario sería 8, 1, 3, 7, 2. Por eso dicen cola circular. Solamente estoy recordando, bueno, nosotros no vamos a salir de la historia, vamos a salir de la historia. Pero, pues, entonces, tanto el R como el F van, van dando vueltas, ¿no?, sobre el vector. Van dando vueltas, en ningún momento, mueven las casillas, ¿no?, como en la cola lineal, digamos, ¿no? Esa es una implementación. Entonces, si estuviésemos en estructura de datos 1, nosotros estaremos siempre, estaremos indicando, diciendo cola circular y cola lineal, porque si no vemos puntero. Y si estuviésemos ya en estructura de datos 2, digamos, no hablaremos ya de vectores, ¿no? En ningún momento hablaremos de vectores. ¿Alguna cosa que se está ahí? No he avanzado nada. Estoy recordando solamente estructura de datos 1. ¿Lo oírame así, verdad? Sí, ingeniero. ¿Sí? Entonces, la operación en inserción y eliminación de la cola en una cola circular es óptima, o sea, es constante. No importa cuántos elementos tenga la cola, siempre tarda al mismo tiempo. Es una constante. En cambio, la cola lineal, su algoritmo de eliminación depende de la cantidad de elementos que tenga. La cola lineal, la que desplaza la celda. Si tiene 1.000, va a tener un tiempo de 1.000, digamos, va a tener 1.000 movimientos. ¿Ok? Pero en cambio, la cola circular tiene O de 1.000, ¿no? Tiene O de 1.000, ¿no? La cola enlazada, me dice, ¿no? ¿Qué raro, no? Con la enlazada. Yo diría que es una implementación, una implementación con listas enlazadas, ¿no? Con una link list, con una simple list, la que tenemos acá. Muy bien. Esto me sirve para ir calentando un poquito y ver los criterios que son, él o los criterios que son, él o los criterios que son, este, son los principales, ¿no? Le decimos cabeza, ¿sí? Le decimos cabeza a esa, a esos elementos. Bueno, voy a mostrar acá. Un momentito. Muy bien, no se me vayan a perder esto, ¿eh? El usuario, el cual usuario es una cola. Quien no se preocupa en el inhibidor. El usuario, cual es una cola, y él, él dice, ah, vamos a sacarle la cola, adicionar a la cola, cuántos elementos tiene, bla, 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 bla. Pero él no se preocupa cómo va a ir a implementar. Para eso estamos hablando. ¿Verdad? No, no, no. Es lo que hay que implementar. Muy bien. Vamos a probar. Ahora, el usuario, el usuario mira la cola, se pasa con el usuario, ¿no? Si le damos uno, ocho, otro, 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 ocho, ocho, dos, nueve, pues está, se dividido en uno, dos. Bien. El usuario ve la cola entre la frente y la cola y entre la atrás. Bien. Entonces, el diferente, la fila, los números, no es determinada. Así que lo vean así. Son unos numeritos que están haciendo cola. Este es el primero de la cola y que se ha identificado. Ahora el implementador utilizando, utilizando el que va a ser. El implementador va a ser consciente, va a ser una similares. El primer, va a ser una similares. El primer, va a ser un nuevo, ¿verdad? El primer, va a ser famoso, está. Ahora, vamos a tener los cuatro. Por cada elemento va a tener un nodito. Un imunitario, ese simple, dice, un tanicito. Tiene su tanicito. Y aquí tiene, ocho, dos, nueve, dos. Un punterito, puntero, 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 puntero. Le llamamos frente. Y nosotros hagamos uno de los ritos, le vamos a llamar el de atrás. Y tiene un front, un río, o ese y el, sí. Este es el frente y este es el atrás. ¿Entendió? El usuario, mucha, qué belleza. Le dice, adicionar, o sea, meter a la cola, sacarle la cola. Tantía de elementos que tiene, la, 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 el, sigue su vía normal. De hecho, el usuario sigue su vía normal. El problema somos nosotros. Que nosotros somos implementadores. En situado uno, hicimos cola circular, cola lineal. Ahora que estamos en situado las altas dos, tenemos que hacer la misma. La misma operación, tenemos que implementar lo que debe usar el usuario. El usuario sigue su vía. Sigue haciendo la misma operación que hizo cuando hizo cola circular, cola lineal. Lo mismo, él no modifica ni un punto y coma lo que ha hecho. Ni un punto y coma lo que ha hecho. Solamente que nosotros la clase cola, la cambiamos por la clase cola que vamos a hacer ahora. Pero el usuario, el programa que hizo él, cuando usamos la cola, no la modifica ni un punto y coma. Nosotros solamente vamos a cambiar la línea. Entonces, como les comenté, en una estructura relazada, puede haber un puntero, el puntero principal y el raíz. También le dicen el puntero raíz. Puntero G también, o sea, que están a cargo, ¿no? El puntero de los agresos. Puntero que están a cargo de la estructura. Nosotros vamos a utilizar dos sistemas. Vamos a utilizar F y F. ¿Ok? F y F. Alguna cosita que me sirve para el resto de la materia. Este es el mismo, ¿no? Como se dice el otro. ¿Ok? Lo estoy haciendo para el resto de la materia. Muy bien. ¿Cómo especifico que la cola esté vacía? ¿Sí? ¿Me llamó? El usuario dice, ¿cómo está tu cola? Eh, cuando el constructor me construyó una cola vacía. Mi cola está vacía. Ahora, yo implementador, ¿cómo? ¿Cómo simulizo que la cola está vacía? Si, el o los punteros geátricos, los punteros de la cabeza, los punteros que están a cargo, los punteros de su padre, se los pone en luz. En realidad, una esquina estructura no va a estar poniendo el dinero igual a luz, pero yo quiero ser muy tradicional, pongo eje de muy interés en luz. Entonces, los punteros, los punteros, los punteros que son, que están a cargo de la estructura de la administraria, se los pone en luz. Y con eso indicamos que la estructura de datos que he visto a ellos es fácil. ¿Entendió? Sí. Sí, ingeniero. Ok. Ahora, para la inserción. Recuerden, en una estructura de datos, ponen aquí en esta materia y en un libro, trabajando profesionalmente, lo que quieran es que vamos a hacer en una estructura de datos, ¿no? Sí o sí, ¿no? Sí o sí van a toparse con el problema clásico de una institución de datos. La inserción y la eliminación. No importa cómo le llamó su profesor, se llamó pop a la eliminación o le llamó acto, le llamó meter, sacar, insertar, eliminar. No importa nada, por favor, se macarra. No importa el nombre que le dio su profesor a esa operación en la inserción y la eliminación. Pero entonces, ahorita vamos a comenzar con la inserción. En una inserción, jóvenes, siempre hay que tomar dos casos, ¿sí? En la inserción hay que ver si la estructura de datos está vacía, él se el caso generado. Vamos calentando para nuestro próximo, para lo que vamos a ver en el resto de la materia. Y en la eliminación, después de eliminar el dato, verificar si hay condición de vacía. Es decir, la estructura de datos quedaba vacía. Bueno, comenzamos sin más problemas, sin más preámbulos. Entonces, hagamos la implementación de las clases colas. Y vamos a ir dibujando cómo lo ve el usuario, ¿sí? Cómo lo ve el usuario. Y vamos a ir, vamos a ir haciendo esta implementación. Yo voy a hacer uno, ustedes van a hacer como una tarea, otro, ¿no? Es un punto para que ustedes lo hagan. Miren, aquí, las colas. Las colas. Entonces, vamos a necesitar, párenme, por favor, si no se entiende. O concluyme, porque yo voy a hacer de uso con esos nodos. Vamos a tener dos nodos. Entonces, frente y atrás. Este es el otro, y aquí, ¿no? Enciera, ¿no? Aquí, ¿quién puede estar en frente y atrás? ¿No se entiende? ¿Qué son? F y L, ¿qué son? Los nodos, cabeza. No, cabeza, no, no. Y el espacio, ¿no? Entonces, yo siempre consulto a esos nodos. Este, este N que viene acá, ¿no? Este N que se pone acá. Este nos va a contar la cantidad de nodos. Porque no hay forma de contar la cantidad de nodos. Entonces, este N nos dice, ¿cuántos nodos tiene la vista? ¿Sí? Entonces, este N nos va a decir, ¿cuántos nodos tiene la vista? Entonces, N igual cantidad de nodos de la vista. No va a contar. Y así, cada vez que insertamos, él hace N igual N más 1. Cada vez que eliminemos, ese N igual N menos 1. ¿Ok? Esto es todo, ¿no? Recuerden que nuestro nodo, el nuestro nodo clásico, nuestro nodo círculo X, tiene los cambios de parción. ¿Va a estar? 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 Y va a salir este mensajito Le va a salir el colo Si no se entiende No se preocupen Y lo vamos a hacer Construye aquí como se dice Una cola vacía Una cola vacía Una cola vacía Perfecto ¿Cómo hacemos que la cola esté vacía? Ya logramos Frente igual a Todo en nulo ¿Y cuáles elementos tienen? Cero Entonces mi tres campitos Que están aquí trabajando Mi tres campitos Están diciendo F igual a no El reino de la cinta Las dos enteros principales están en nulo Como eso indicamos que la cola Está vacía Y n que está de la Pero nos ayuda a pasar el cuarto elemento Dice Si la cola está vacía Entonces n igual a cero O sea n la cantidad de elementos En la cola cero Obviamente Ahora Vamos a insertar Vamos a insertar Llamémoslo 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 Queremos insertar El valor cero ¿Sí? Queremos insertar El valor cero Entonces toda la estructura De la cola no es porque Estamos haciendo cero Nada que ver ¿Sí? En toda la estructura Siempre en una Soberencia río Tomen en cuenta Dos casos Si estamos haciendo La primera excepción O sea Si la estructura Está vacía Debe ser Caso generado ¿Sí? Entonces Comencemos Si la estructura Está vacía Entonces vamos a dividir La inserción En dos En dos casos Muchas veces O sea El caso general Sin querer Queriendo También cubre El caso Primero O sea El caso cuando La estructura Está vacía A veces ¿No? Por ejemplo En una pila El caso general Cubre El caso El caso De la estructura Vacía Pero aquí Aquí digamos No lo sé todavía Tenía que analizarlo Luego Entonces hago La formulita Del profesor Cuando se salga Una estructura Tomen en cuenta Dos casos Si la estructura Está vacía El C Está sin querer Ahora ¿Cómo sé Si la estructura No está vacía Mariano? Y Los poderos Cabezas Están nulos Los poderos Cabezas Están nulos Voy a preguntar Por uno de ellos Pero El profesor No lo ha enseñado Entonces Digo Si es B Es muy Pero yo Me voy a aportar Por una de ellos Pero como les voy a estar viendo Lo tienes que estar ahí Voy a preguntar ¿Por qué? Ah Tengo un poquito Debe Este sería el caso Cuando la estructura No está Estaba así Este Este sería el caso General Que ahorita No lo No lo No lo No sé No sé Ya lo tengo Dividido No sé No sé Pero si el caso Si es vacío ¿Qué significante X va a ser El primero El primero En insertarse A la línea? ¿Se entendió? Sí ¿Cómo debe quedar La figura? No sé La figura Tiene que ser X Pero Me dice Ustedes llegan A hacer cola Y no hay nadie En la cola Entonces Ustedes cuando se pongan En la cola Ustedes van a ser El primero Y el último De la cola ¿Estamos juntos? Sí 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 No Entonces El frente Este y el atrás También es este ¿Vale? Tanto el frente Como el atrás Es el mismo ¿Se entendió? Sí, ingeniero Sí, se entendió Ingeniero Entonces Hagámoslo Vamos Sí S igual a Y un nodo X R igual a F R igual a F Y luego La cantidad R igual a 1 O si quieren R más Más Ya 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 Perfecto Después El se Viene R más 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 Acá R R igual Tenemos uno Porque sirve Para el Y Para el E Ok Ahora Caso General Ya En el El Se Caso General Si estoy En el Caso General Asumo Que la Estructura Ya Tiene Al Asumo Que la Estructura Tiene Al Entonces Asumir Que la Estructura Ya Tiene Al Y Yo Siempre Dibujo ¿No? Dibujo Cuando hago Estructuras Enlazadas Yo Siempre Dibujo Pero Revisan Aquí Derribar Entonces Esto significa Que la Estructura Ya Tiene Lada Porque Suma Que la Estructura General Entonces Es Y Frente Y Atrás Me Dice Y Dice R.link Apuntaría Al Nuevo Y El Nuevo Punto Link Apuntaría A Null Y Apuntaría Nuevo Entonces Nos Quedamos Un auxiliar A ver Nodo P Dicimos P Igual A Nodo X Así que Vamos a ver Entonces Quedamos Un P Auxiliar Un nodo P Pedimos Caja Para él Y Ponemos El valor 20 Si Este Conductor Que Tiene Parámetros Después Ya Le pone La B Que Ahí Está ¿Profecto? Eso es lo que Tenemos Al momento ¿Cómo Hago Para Enganchar F A P P P Un Código Para esto R R Igual A P R P R R P Igual P Igual P Igual P Entonces Esto va Ser Que Este Badoncito Engancha El momento ¿Profecto? Y ahora R Igual A O sea R Es la frase De la cola Porque el último elemento De la cola Entonces Hacemos R Igual P Entonces Si quiere Se va Ya Aquí ¿No? Los enteros Cabezas Son F Y Eso Tengo Que Mantener Actualizado Mantener Otro Actual Y Uno Es Que Se Lo En Una Línea Para Que Se Ya Y Cualquiera Sea Ya Hacemos El Y Hacemos 5 Y Tiene Más Más Es 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 Y entonces ese sería el act ¿cómo sería el ¿cómo sería el ¿cómo sería el eliminar? ¿cómo sería? ¿cómo sería el eliminar? el puntero F apuntaría al siguiente correcto podría estar también podría estar vacío ¿no? podría estar vacío ahí tenemos un pequeño problemita ¿no? si nos dicen eliminar ¿no? nos dicen eliminar si ahorita aprendemos eso se llama precondición ahorita lo ve pero el compañero está bien ¿cómo sería si todo está si la cola no está vacía ¿cómo sería? yo creo que podríamos grabar uno para guardar el el siguiente y luego le pasamos apuntamos el F al siguiente con el F al siguiente o sea ¿cómo hacemos que F camine al siguiente nodo? F F igual a F punto link F igual a F F igual a F punto link claro F igual a F punto link ¿se acuerdan? que tenemos un copiecito F igual a F punto link hace que F camine al siguiente nodo ¿se acuerdan? sí sí tenemos un copiecito para eso ¿no? entonces quiero que F avance al siguiente nodo digo F igual a F punto link que se llama P P igual a P punto link listo ya con eso avanza el siguiente muy bien hagamos entonces la diserción pero tenemos un problema ¿qué pasa si la estructura está vacía? ¿y qué pasa si solamente hay un elemento? también por ejemplo también ¿qué pasa si hay un solo elemento? primero quiero quiero ver eso la compañía tiene dos razones y ya lo encaramos ese problema ¿qué pasa si hay un solo elemento? pero a ver le decía ¿no? ¿qué pasa si la estructura está vacía y le decimos sacar? antes de de movernos de los nodos preguntaron si está vacía si está vacía no hacemos nada correcto pero jóvenes eso se llama una precondición ¿no? se llama una precondición o sea también le dicen estado inicial también le dice la gente computabilidad no sé si lo vieron eso en programación en estructura de datos se llama precondición ¿no? entonces la precondición es para el usuario es para el usuario y es para nosotros también o sea es decir nosotros le decimos al usuario oiga este use sacar use sacar o pop como lo llamemos use sacar de la cola siempre y cuando la cola no esté vacía ¿se entendió? al usuario le decimos el usuario sabe esa precondición sabe esa precondición que la estructura no puede estar vacía si la estructura está vacía entonces decimos no a nuestro problema es que a veces nos dan por ejemplo cuando compramos nosotros un aparato también somos un aparato no es físico en la vida real en la vida real este está la gente nos dice miren no no encienda el aparato si está si está húmedo no no haga tal función de este aparatito de este de este dispositivo y además te hablas que tú no vas a hacer que sea que sea que sea un otro microondas entonces me dicen por favor si está mojado tal parte no encienda el microondas precondición y se enciende bueno atén a ser la consecuencia lo mismo le decimos acá yo sé que esto es software por suerte no hay prolibro de muerte pero decimos al usuario decimos precondición la cola no está vacía y eso se lo hacemos saber al usuario entonces al usuario no importa la implementación que sea él no puede sacar una cola vacía entonces al usuario eliminar 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 o sacarla quiero sacarla de la cintura los amigos la cola vacía ¿se entiende? ¿está bien? sí sí ingeniero sí en regreso el usuario se lo sabe y la cola está vacía no hay ningún problema si si la cola no está vacía yo trabajo un tiempo yo te garantizo eso entonces sabemos la reposición entonces aquí decimos ¿y? ¿cómo es que la cola está vacía? si atrás se asegura nula todos los punteros están apuntando a nula y el que van el que van a el que van a tener un pruebo este tipo por ahí está bueno hay casos no puede no se puede comprobar hay clases hay barro más fuerte no puede cuesta mucho con la preposición que conoce entonces lo deja el link entonces aquí decimos ¿qué está diciendo? este tipo no hizo caso llama a eliminar la cola vacía este tipo no hizo caso en el caso digamos de un que van a microondas van a explotar digamos o se van a desactivar pero aquí solamente decimos que la llamada la llamada diverge la llamada diverge la llamada diverge no está de acuerdo ¿qué hacemos? le ponemos un examito decimos así bien queríamos hacer una excepción nosotros vamos a hacer el proceso pero ahorita por el momento como estamos practicando nos contamos un examinio en vez de out pongan de r r r r r y esto va a hacer que salga una letra poquita en la consola una letra poquita de la consola ¿qué? entonces en la consola va a aparecer una letra roja va a aparecer una letra roja ¿ok? entonces salen unas letritas rojas y esas letritas rojas le van a indicar al usuario que diga roja bueno en vez de out pongan ¿qué se pone aquí? ¿qué mensaje le ponemos? el que oye la cosa es comprobar que la cosa estaba así pero en realidad hay que ser formando ¿qué pasa ahora? ustedes dicen bueno ahí algunos le ponen un mensaje ahí y bueno o sea fíjate que la cosa está más así y formando pero ustedes deben aceptar algo con eso deben aceptar que están trabajando realmente en un equipo o están ustedes trabajando en un proyecto que tiene muchas bases entonces el que lee el error quiere saber dónde hay rayos del error entonces se pone así ¿eh? se pone el nombre de la clase ¿listo? el nombre del elemento que han eliminado y le ponemos por la vacía por la vacía le ponemos lo que pasó digamos pero le decimos que este error se ha producido en el eliminar de la cosa en el elemento eliminar de la cosa y le decimos fuera pero tú no saltamos ¿no? pero no que devolver algún valor porque es un tercero y hay error ¿no? vamos a lo viendo nomás porque vota para quibrarnos el problema ¿ok? entonces si diverge si no se compra la precondición mostramos un mensaje de error y nos salimos ¿ok? no continuamos con el algoritmo obviamente obviamente pero el usuario cuando él lo use él va a ver unas letras rojas y va a decir hay problema en la eliminación el mensaje después de lo poquito va a ser un poquito más claro ¿no? es decir que no se puede eliminar una cola vacía ¿no? para que el usuario diga llame a eliminar estando una cola vacía muy bien una vez que está todo bien vamos a la eliminación y volvemos un ejercicio comencemos aquí empieza nuestro algoritmo de eliminación ¿qué hacemos? ¿cómo lo eliminamos? entonces sigan el consejo el consejo de este viejo porque solo lo saben los viejos no se encuentran entonces eliminen normalmente como un caso general y luego verifiquen si la estructura que la nos tiene ¿se ha cargado? el chipalo sacarlo nomás el chipalo ¿qué le he hecho un micrófono entonces le decían hagámoslo normalmente lo que nos dijo el compañero y ya estamos seguros que no habrá error porque la preposición la preposición asegura que Figuero no se encuentre la preposición asegura entonces hagamos la eliminación normal ¿a ver cómo sería? hagamos en común caso general este está apuntando a unos nodos acá ahí viene a ver cómo sería este va a otro este tiene el número este va a otro y este está como está apuntado porque digamos hay 3 9 entonces lo que ya devolver a ver lo que ya devolver lo que ya devolver los combos es F punto data ¿estamos ahora? por favor F igual a F ¿está en casa? sí 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 ¿cómo en casa? avanza al siguiente nodo este va al siguiente nodo ¿no? este va al siguiente nodo ¿sí? y digo acá ahí se tiene un final no quiero estar en el mandal acá lo más rico y digo 3 3 me digo al usuario le déjame 3 que se lo he sacado tengo una variable x4 3 avanzo y le devuelvo 3 al que me llamó a al que me llamó le devuelvo 3 ¿estamos bueno? sí una cosita para ayudar al recolector de basura esto se dice que es un enlace débil que es una cohesión débil antes de esto es una sugerencia ¿no? para ayudar a eliminarlo esto es el enganche todo el principal ¿sí? para ayudar entonces antes de hacer F igual a F F punto ¿y cómo vamos a salir? ¿estamos bien? no ¿estamos mandado? F igual a F punto link no bueno F y que el no F igual a F punto link ¿estamos bien? bueno vamos a ver está todo así ¿eh? aquí está aquí está F F F aquí está F y ahora F ahora F igual a F punto link y ahora F punto link igual a ¿cuánto? nul nul esto hágalo para ayudar un poquito al canal si no lo hacen no pasa nada ¿no? pero su su memoria pasa de un poco menos ¿no? y ahora F igual a F F igual a F F igual a F y ahora F está ¿está yendo bien? está yendo bien entonces F igual a F es una real y local no es la parecida entonces F igual a pero 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 principal es correcto y F tú tres no digo que saqué es la mejor la F ¿no? que saqué perfecto entonces esa sería una soberanía para que se limpie más rápido la memoria si una vez que hice el caso porque siempre tomamos la alineación como el caso general no o sea voy al revés que es la inserción fue el caso general de la trasferida ahora luego de hacer la eliminación antes de hacer el presupuesto ya hice hice mis movimientos y todo la estructura de datos puede crear o no como dijo ingeniero hago mis movimientos normales hago mis movimientos normales ahora luego que hice porque en el caso general en el caso hay muchos datos ahora pero una vez hago el solo problema antes de irme antes de irme la estructura de datos puede quedar vacía si 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 elimino el último nodo como queda la estructura queda vacío entonces mentira mentira entonces primero lo resolví en forma general lo resolví en forma general dice hasta dice puse lujito eso de ponerlo a ver que vamos con menos nul ya tengo hecho al frente ya no es problema está todo bien pero ahora analiza oye qué pasa que el único elemento es que el único es que haría que haría es que haría en forma general ahora los recursos yo mi código los recursos viendo que hay un solo dato si hay un solo dato, el diminuo de la estructura queda vacía obvio, ya les vean que queda ¿Ve? es igual a es igual a ¿Ahora qué hago? P igual a P igual a es igual a ¿Está bien? ¿Por ahora? P igual a P igual a F.in igual a F igual a F igual a F igual a cuando la estructura queda vacía mi F queda en pero mi F no queda en ¿No te acabas? No no se entendió la estructura que no vacía la estructura que no vacía pero mi condición de vacío ¿Qué es? que ambos punteros vengan nula si si pero lo corrí lo resolví siempre hagan eso ¿no? en serio es que resuelva o no en caso general y luego analice si es el último dato que estoy eliminando claro al quitarme el último dato la estructura quedaba vacía entonces hice una prueba estipulina es igual a 3 pero igual a F 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 igual a así quedó pero R quedó buscando ese nodo ¿lo veis? si quedó ahí entonces ¿qué hago? ¿ustedes ayudan? ¿qué hago? debemos cambiar la condición una condición una condición ¿cuántico? aquí por favor se me acabó la condición aquí ¿cuántico? ¿ok? ¿ya seguido? bueno ¿ya seguido? ¿y? ¿vamos? si F igual a nula entonces R es igual a nula entonces L a la la ¿no? ¿me salió o no? si F llegaste a nul también L a 7 y aquí ahorita el volón y todo pero está N menos ¿sí? ¿por qué N menos menos ¿sabes? porque estamos borrando un no estamos borrando un no este N menos menos está para decir no entonces R punto I igual a nul F igual a P y F existe nul como en este caso entonces vemos la condición de vacío claro yo sé que va a quedar vacía la estructura porque estoy eliminando el último anodo entonces ¿qué es la condición de vacío? la condición de vacío es que F sea nul y L sea nul por añadidura F 22 nul pero L no 22 entonces digo si F está nul para mí hace que L b b b nul ¿por qué? porque esta es la condición de vacío ¿no? esa es la condición de vacío ese nul está solamente el contacto de nul ¿se entendió Mone? si se entendió bien se entendió entonces nuestra condición de vacío es que ambos estén en nul entonces sin querer queriendo uno nomás quedó en nul que es el f y me faltó la n entonces por eso le montamos a la n también le pusimos que se haga igual a nul ¿qué le parece facilito? ¿si no? bastante sencillo ahora ¿cómo sería cómo sería este el último método ¿cómo sería cuántos elementos tiene tiene la cola? retúr n retúr n entonces a ese mayormente dicen length o le dicen size size ¿no? se le dice size o tamaño o también se le dice length 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 de la de la estructura entonces la cantidad de elementos para utilizar este sería así ¿no? el último último de esta clase esta clase es ¿no? 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 esta fusión si la devuelve la cantidad de elementos que tiene la dentro de la clácora también ¿no? 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 simplemente los dos n a porque n es nuestra variable que va cada vez que insertamos un nodo cada vez que insertamos un nodo en ese incremento ¿sí? recordemos un poquito hasta acá en la clase ¿no? las colas es que queríamos contardearlo aquí tenemos el 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 así el base y el n ¿no? ¿sí? supongas que ustedes van es ya una descovisante presentable la clácora en la clase una clácora en la clase y ya va a presentar el profesor dijo no quiero ninguna variable n y ¿qué pasa? si el profesor dice antes de presentar bueno no quiero ninguna variable n pero pero usted digo nada me retracto no quiero ninguna así que borren ustedes el n de su flashpoint bueno ¿qué tenemos que hacer? ubicándolo en la cabeza y hasta el final contando borrar no nos queda borramos todas las n que donde lo estamos usando obviamente ¿no? nos dice borramos donde está la n ese n más más lo borramos en el eliminar borramos el n menos menos ya perfecto ahora la ley es la que nos falta ¿no? bueno joven si ahora ¿cómo rayos hacemos la ley? no contando nada claro y tenemos un copio para eso ¿no? o hay p distinto de nulo p igual a p punto n ¿sí? lo tenemos como un copiecito así que no nos hace daño el profesor con sus rarietas ahí de que quiten n el nodo p igual a f o el p distinto de nulo un contador ¿no? un contador más más p igual a p punto n ¿sí? sabemos hacer eso sabemos recorrer de fin a cola digamos desde la locomotora hasta el final sabemos recorrer la liga ¿sí? lo tenemos en una en broma copiecitos ¿sí? ¿alguna gozocita? bueno voy a dar una tarea ¿no? porque me lo presenten porque te digo que vale punto todo hijo me lo presenta ¿no? vamos lo compien esa es la mayoría lo que 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 es ya en nuestra próxima clase podríamos nosotros entrar a entramos a listas ¿no? vamos a ver la lista la lista que yo la necesito para los grafos la lista las listas que vamos a ver en la siguiente unidad la necesito para grafos no es que no es digamos un capricho mío ¿no? que quiero empezar la lista quiero usar una lista por lo que sí miren esto nuevamente la clasco ¿eh? entonces paguea implementar ¿eh? no es porque me lo presente vamos a hablar de la próxima clase ¿eh? es un desafío porque se hagan en la siguiente paguea ¿no? implementar la clasco lo mismo operación implementar la clasco bueno ¿no se usted lo acaba de implementar? no pero es que vamos a cambiar vamos a cambiar la estrategia vamos a cambiar la estrategia usando un solo criterio que cabezajean un solo criterio principal ¿no? no es una gente pero no es una gente que no es una gente solo criterio que en la que usábamos el siguiente aquí lo vamos a llamar X ahora mismo las colas y aquí tengo por ahí la X aquí no dos L aunque no no para que no no está el aquí están todas las mismas operaciones el constructor que sostiene a B el y el y o sea todo sigue igual todo sigue igual el usuario que usó nuestra cola anterior no modifica ni un función como pero nosotros vamos a cambiar la estrategia, implementar este artefacto muy bien entonces como sería bueno a ver vamos a hacer una visión usuario y presentador usuario, cola vacía debe de ser solamente el idioma para nosotros que sería la cola vacía con el niño libre sería entonces nuevamente copiecito si la estructura está vacía como represento con mis punteros principales mis punteros principales en qué valor le pongo para decir que la estructura está vacía fácil, digo, le pongo a la estructura ¿viste? entonces el usuario ve la cola vacía nosotros vemos a la implementación también igual a ser una idea de yapa entonces una estructura enlazada está vacía y si sus punteros principales están vacía en este caso hay un solo puntero principal y una mayoría de las estructuras no hay solo de una correcta es un poquito excepcional el anterior clasicismo que tenía tres punteros S y L como si ahora el usuario vea su cola como un solo elemento el usuario dice el único elemento es el pocho el usuario ya que el cliente actualitario imagina una cola y yo lo imagino así solo porque queremos que el primero apunte al último apunte al primero es decir no se termina en duda no se termina en duda ahora el usuario imagina que hay dos elementos en la cola como lo imagina ahora como lo hace el implementador el usuario ve una cola que belleza es la atracción de datos el cliente es una cola de números ah pero nosotros somos los que tenemos que subirla entonces el de acá lo ve así y ve el conchor dos y ahí y L vamos bonita no la implementación aquí es el 3 L no apunta al primero apunta al último cuántico el usuario inserta una ola 8 digamos que ingresa el 9 ¿cómo queda la lista no es? ¿mayo? no hay nada no queda 8 2 pero el primero voy a apuntar a tu la pista el último y L ¿a dónde apunta? al al último al último ¿qué problema? ¿bonita no? ¿de la circular? ¿como circular? ah más o menos como circular llamelo como quiero pero es es bonito el manejo ¿no? el manejo de de tu interro ok no se rinda intente lo que no va a hacer no tengan fallar ¿cuál es el problema? alguna persona dice no puedo hacerlo y ni siquiera lo intento hay que inventarlo ¿no? hay que inventarlo ¿en qué método desea? los mismos método ok quiero el constructor ya está hecho el constructor y aquí va a ver ¿no? el igual a 0 quiero el insertar ¿cómo le damos? el at el eliminar y el len los mismos el len ya también ya está hecho entonces hago el at y el eliminar lo tengo que hacer el at y el eliminar lo tengo que hacer y van a ver que los tiempos son o de uno también no son tan altos es interesante bueno así la es interesante el trabajito porque bueno cuando quede vacío ahí tiene su detallecito súfranla odienme un ratito pero van a ver que van a aprender a manejar lo que pasa apliquen los copias para enganchar un nuevo nodo para para pasar de un nodo a otro por molestarlo ¿qué pasa si digo en el último en el último gráfico digo L igual a L.link ¿qué va a pasar? ¿a dónde se va L? perdón si digo L igual a L como primero claro se va el primero se va el primero apunta el primer nodo ya se lo sabe en el copio entonces solamente usarlo en el copio para resolver esos problemas ¿sí? y continuamos en la unidad 1 ahora sí he completado lo que tiene que hacer hoy el próximo viernes iniciamos la unidad 1 la unidad 1 de la materia la materia puede ser que nuestra última clase sea el próximo miércoles miércoles 23 nos van a pasar una lo que pasa es que estudiantes y docentes están pidiendo que a partir del 23 entremos en receso hasta el 3 de enero no había ese plan pero le están pidiendo ya que pasar con la familia pero no está confirmado todavía el vicerrector lo tiene que confirmar pero más que seguro porque hay presión de estudiantes y docentes para ir del 23 al 3 de enero no tener actividad no tener actividad ok jóvenes continuamos si no hay preguntas continuamos el próximo viernes no lo mandamos ¿verdad? no, no, no porque ustedes lo resuelvan el viernes lo podemos charlar si ustedes lo he hecho intenten resolver si esas no no se hagan ayudar sean orgullosas saben como los niños ahí que uno los quiere y dice no ¿si? usted intenten resolver si no puede resolver no puede no está el ayudante o está ya puedo ir a ayudar a acompañar pero intenten resolver no vale punto no tengan presión de nada ¿si? falle, falle pues cuál es el problema si supieran ustedes cuántas veces falla hoy nos vemos el próximo viernes bienvenido enero, gracias ya enero enero, gracias